ni gary sánchez y no eres ni kai y gashio casi no robinson chirinos es el catcher titular de los yankees de new york y así es así es pues entrando ya con los detalles señores el venezolano robinson de chirinos sorprendentemente es el catcher del line of de los yankees de new york como han dicho fue el catcher de los yankees de new york en el primer juego de spring training el año 2021 en este domingo así es que ni gary sánchez ni kai y gashio cap sino robinson chirino pues el careta titular del line of de los yankees para enfrentar los blue jay de toronto en el primer juego del spring training de este año 2021 que perdieron los yankees de new york ante los azulejos de toronto pues robinson chirino debe pues esforzarse al máximo en este spring training para hacer el equipo de la post de la temporada 2021 de las grandes ligas y con pues esta titularidad en el line of de los yankees deja claro que las oportunidades de estar en la próxima zafra que son bastantes altas pues en este día de este domingo robinson chirino fue el y será o sea en este caso fue el octavo bate y receptor recibiendo los lanzamientos de michael king quien abriría quien abrió en este caso por los yankees en este primer juego del spring training de las grandes ligas en el 2021 además en el año también está gary estuvo gary sánchez pero en este caso como bateador designado el robinson chirino pues tiene de por vida en las grandes ligas 423 hicks 86 honrones 269 remolcadas y un averraje de punto 231 y en este spring training de los 2021 busca hacer las cosas bien para tratar de aumentar esos números con los yankees de new york así es señores si es que nos sorprende a nosotros es posible que eso también sea una un voto de confianza para chirino de ponerlo ahí eso no necesariamente va a garantizar que él va a ser el catcher titular pero pero mientras tanto por el día de este miércoles por el día de este miércoles fue él y no ni gary sánchez ni ni pues ni ni kai y gasioca fueron los titulares sino robinson chirino este venezolano estelar que le quechó en pues mucho a gary cole mientras estuvieron con los astros de houston era era pues era un catcher de que le que le recibió mucho a gary cole por lo que entendemos que existe una alta posibilidad que él puede estar viendo muchos juegos y si es que al final hace el equipo como esperamos que lo pueda hacer con los yankees de new york en esta temporada 2021 gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes